Paralizadas se encuentran las obras en la Villa Olímpica de Occidente, ello debido a que el Ministerio del Deporte no extendió la prórroga de la interventoría de este proyecto, recreo deportivo, que ya tiene un 80% de ejecución. El alcalde Carlos Ordócoitia Sanín precisó que ante este impase, se enviaron desde la Administración Municipal las cartas a esa cartera para que se supere ese escollo y en un término de 45 días, entregar este espacio a la comunidad. Es una de las obras más importantes de la ciudad y tiene un avance de obra cercano al 80%, ya falta muy poco, pero desafortunadamente no tenemos hoy claridad si el convenio, perdón, si la interventoría fue prorrogada o no. Bajo ese modelo hemos enviado todas las cartas al Ministerio del Deporte, esperamos que nos responda muy rápido, porque hoy el piso jurídico para poder seguir interviniendo e invirtiendo en la obra requiere el apoyo de la interventoría, que repito, depende del ente nacional, en este caso el Ministerio del Deporte. Agregó que por ello el contratista no puede intervenir o destinar recursos en este escenario ubicado en inmediaciones del barrio Vallejo de la margen izquierda de la capital cordobesa, pues esa figura jurídica se encarga de verificar los adelantos y si es el caso, hacer las correcciones a las que haya lugar. Pero decir que esa es una obra que, haciendo ese proceso quizás contratal y jurídico, es una obra que la entregaríamos a los monterianos en menos de 45 días, porque ya lo que hace falta, quizás el contratista ya lo tiene, pero no lo puede invertir o instalar porque no hay la figura jurídica quien lo reciba. O sea que esa es una obra que yo no tengo el más mínimo asomo de intranquilidad, lógicamente corrigiendo lo que el Ministerio en su momento no hizo. Finalmente, el alcalde informó que desde la Secretaría General del Ministerio del Deporte le confirmaron la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, documento que dejen firme la contratación de la interventoría.